Hola queridísimos amigos, estamos en la tormenta solar más importante y esto solo es el comienzo. Artículo de opinión Erupción solar sin precedentes Oleada de llamaradas solares Fallo en la comunicación aérea Argentina retira a sus embajadores Fallo en la matrix económica según el FMI Comenzamos Este viernes se detectó la mayor llamarada solar en años, que incluso causó una interrupción mundial en las señales de radio. Es la erupción más poderosa que ha producido el Sol desde las grandes tormentas de septiembre de 2017. Una onda solar golpeó el campo magnético de la Tierra ayer viernes 15 de diciembre a las 12.16 UT. Este impacto podría preparar el escenario para una tormenta mayor hoy sábado 17, cuando la misma llamarada aseste un golpe indirecto al campo magnético de la Tierra. A medida que el Sol se acerca al pico de su ciclo solar de aproximadamente 11 años, con la máxima actividad de manchas solares proyectada para 2025, este último evento sirve como recordatorio de la naturaleza dinámica y a veces disruptiva de nuestra estrella. La intensa actividad solar provocó una perturbación de dos horas en las comunicaciones por radio en varias regiones del mundo iluminadas por el Sol, incluidas partes de Estados Unidos. Los profesionales de la aviación estuvieron entre los primeros en informar del impacto, ya que los pilotos experimentaron importantes interrupciones en la comunicación. El Centro de Predicción del Clima Espacial, un organismo clave que vigila el clima espacial, confirmó los efectos generalizados de la llamarada en todo el país. Estados Unidos, claro. El estallido solar emanó de una región de manchas solares que ahora está siendo examinada de cerca por los científicos que están atentos a cualquier signo de expulsión de masa coronal, una explosión masiva del plasma del Sol, que si se dirige hacia la Tierra podría tener implicaciones significativas. El Observatorio de Dinámica Solar es una nave espacial en órbita alta alrededor de la Tierra desde 2010, que ha jugado un papel decisivo en la detección de este evento. El Observatorio, especializado en capturar fenómenos solares en luz ultravioleta extrema, mostró la llamarada como un destello brillante e intenso, que indica un aumento de energía de nuestra estrella central. Europa La economía europea no crece y se debilita con rapidez, según The Economist. La actividad económica de la zona euro augura su peor caída en 11 años. Europa se encamina hacia algo impensable a medida que crece el apoyo a los valores rusos, opina Sorchefahl. La Unión Europea todavía está muy lejos de aceptar a Ucrania en sus filas, dice Macron. Zelensky vuelve a Estados Unidos para pedir más dinero. The Washington Post advirtió que Zelensky no logró convencer a las autoridades. Ucrania no entra en los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines. Ex-analista del Pentágono, Michael Malouf, opina que el proyecto de Ucrania está condenado al fracaso. Un diputado ucraniano detona tres granadas en una sesión de un consejo local. España, los jóvenes españoles hablan, escriben y comprenden su idioma cada vez peor según la Real Academia de la Lengua Española. El exdirector del FMI, Rodrigo Rato, pidió este viernes la nulidad del tercer juicio que enfrenta por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares y dio la nulidad del proceso alegando la violación de su intimidad en el caso. Asia China bate su récord de producción de autos y duplica la fabricación en Europa. El ejército israelí mata por error a tres rehenes en Gaza. Lo que Israel pensaba que sería un paseo militar se está convirtiendo en una pesadilla, según el analista internacional Eduardo Luque. La Unión Europea no pide un alto el fuego en Gaza, pese a las peticiones de España y Bélgica. Petro opina que Israel debe cambiar de gobierno para lograr la paz en Gaza. Economía El Banco Mundial advierte de peligros de deuda para las economías en desarrollo. Fallo en la Matrix Según el FMI, la fragmentación de la economía mundial causaría una nueva guerra fría. La FED admite que Estados Unidos podría entrar en recesión en 2024. Según Michael Snyder, los medios dicen que la inflación está bajo control, pero ha subido el precio de los alimentos. Dicen que el desempleo es bajo, pero las grandes empresas están despidiendo trabajadores en masa. Y dicen que las cosas están mejorando para la clase media, pero la mayoría tenemos menos dinero que en 2019. Rusia La reserva de oro en Rusia supera por primera vez los 150.000 millones de dólares. El Banco de Rusia sube su principal tipo de interés, un punto, hasta el 16% anual. Rusia busca aumentar el suministro de sus recursos energéticos a China. Argentina Argentina retira a sus embajadores ante la ONU y varios países. El gobierno argentino anuncia medidas económicas para evitar una catástrofe. Mi ley pedirá facultades extraordinarias para llevar a cabo sus primeras reformas. Comienza el programa shock de mi ley. Es inevitable que la sociedad salga a reclamar. Mi prioridad es evitar la hiperinflación, dice mi ley, tras rifar su sueldo de diputado. Mi ley y Estados Unidos, amor no correspondido, su afecto a Trump le podría perjudicar con Biden. El Banco de Desarrollo de América Latina aprueba un préstamo a Argentina de 960 millones de dólares. Abuelas de la Plaza de Mayo, en alerta por protocolo antipiquetes del gobierno de Argentina. Américas Chile se debate entre la constitución de Pinochet y una carta magna aún más radical, según Álvaro Roslick. Una tormenta poderosa azotará Florida y la costa este de Estados Unidos el fin de semana. Se registran micro sismos en Ciudad de México. AMLO inaugura el primer tramo del turístico Tren Maya. La gobernadora de Arizona ordena el despliegue de la Guardia Nacional en su frontera con México. México es un país muy lacerado por la violencia y no hay estrategia para mejorar, opina el escritor mexicano Hiram Rubalcaba. La fortuna del magnate mexicano Carlos Slim supera los 100.000 millones de dólares. Rusia y Venezuela buscan recuperar el nivel de producción petrolera de hace un par de años. Venezuela y Guyana resolverán la disputa de ese equipo por el acuerdo de Ginebra. Bolivia apuesta por liderar el mercado mundial del litio a pesar de la caída de su precio. Bolivia inaugura su primera planta industrial de carbonato de litio. Congresistas peruanos presentan una moción de censura contra la presidenta Boluarte. Curioso. La sonda espacial Buaya Yaruno envía extrachos mensajes. La NASA explicó que sus ingenieros están trabajando para resolver el problema en una computadora de la nave, aunque podrían tardar semanas en solucionarlo. Desentrañan los misterios de una milenaria cultura que se asentó en la frontera entre los estados de Colorado y Utah. Los descubrimientos incluyen enormes galerías y petroglifos que datan de varios periodos históricos. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos. Gracias. Gracias. Gracias.